¿Qué es la democracia? Si tratan las cosas en sus manos, el Estado lamentable en las universidades públicas, en las escuelas públicas, en el transporte público, si tratan de realmente hacerse cargo de esto, exigir sus derechos, hacer propuestas, se van a asustar, se van a sorprender que aquí hay mucho más democracia que ustedes se pudieran imaginar. Antes de declarar la bancarrota de la democracia hay que hacerle uso a ella, activo. Esto suena quizás todo un poco feo que alguien de la generación de los viejos le diga esto, pero eso realmente es el concentrado de mi experiencia de 65 años de vida y de 50 años de hacer política. Porque yo en Alemania donde yo me eduqué, nos tocó exactamente la misma situación. 20 años después del término de la guerra mundial en Alemania, de la dictadura en Alemania, A 20 años nosotros llegamos a la edad de que ustedes tienen ahorita y nos dimos cuenta que la sociedad no se estaba reformando y dinamizando de la manera que era necesaria. Y armamos un gran desmadre, ese desmadre ustedes quizás lo conocen en algunos libros como el Movimiento Internacional de la Juventud del 68. Esto estalló en Berlín al mismo tiempo que en París, en Berkeley, en California, hasta en la China. Entonces, y aquí también, por supuesto. Y entonces, nosotros dinamizamos en 3 o 4 años de permanente movilización pacífica de la juventud estudiantil. Realmente le dimos un impulso a la educación, la concepción de la educación cambió, la concepción de las universidades cambió, se democratizó la educación. Y entonces, las juventudes pueden hacer esto. Entonces, no hay ninguna razón porque, bueno, ahorita Moisés estaba diciendo, él quiere ver el movimiento estudiantil, juvenil. Yo lo quiero ver también porque es la única reserva realmente de energía que tiene este país. Y eso hay que movilizarlo ya. Y eso hay que movilizarlo ya.